Hola familia, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer unas gorditas rellenas de comida. Van a ser de rajas con queso, de huevo en salsa roja y de papa en salsa verde. Vamos a comenzar con las papas. Que no esten muy grandes, partiditas, así como en cuadritos, pero chiquitos, no muy grandes. Voy a hacer lo que son 5 papas. Ya están listas las papas, vamos a llevarlas al sartén. Le voy a poner tantito aceite. Puede poner el gusto que usted, que usted guste. Vamos a meter las papas. Y pues vamos a esperar que se cocine. Mientras se están cocinando las papas, vamos a moler el chile. Que es un chile jalapeño, tomatillo y 3 ajitos. Son 5 chiles jalapeños, tomatillo. Lo que usted guste ponerle. Y 3 ajitos. Y ya los cocí. Y ahora lo vamos a llevar a la licuadora para molerlo. Y voy a poner poquita sal. Y poquita agua. Poquita agua. Y lo vamos a moler. Mientras se cocinan las papas, voy a hacer también el de rajitas. Para eso ocupamos 3 chiles, poblanos de estos. Y aquí ya tengo listo. Le vamos a poner aceite. Poquito aceite. Que se caliente, que se caliente poquito. Para aventarle las rajas de chile. Y ya se los voy a aventar. Le puse un ajito. Vamos a ponerle sal también. Miren, las papas ya están cocinadas. Ya están blanditas. Ahora le vamos a ponerle el chile verde. No tiene que estar muy aguado. Tiene que estar espesito. Y para que quede espesito, no le tenemos que poner mucha agua. Miren, ya está listo. Le voy a poner lo que es crema. Y a esta le voy a poner. Son como, más no sé, como 3 cucharas de crema. Y vamos a, a dejarle aquí un ratito. Y ya, ya está este listo. Le voy a poner poquito queso. Si gusta ponerle queso, también le puede poner. Yo también le voy a poner. Ahí está listo ya. El guiso de rajas, ya le voy a apagar. Y el guiso de papas, pues también ya, ya está listo. Ahora vamos a, a hacer el de, el de huevo. Con salsa roja. Esto también ya. Ahora vamos a hacer las de, las de huevo. Voy a hacer lo que son, voy a hacer lo que son 9, blanquillos. Y le voy a poner sal. Vamos a poner aceite. Lo que usted guste. Y vamos a darle, se caliente el aceite. Para aventarle, los blanquillos. Vamos a aventarle el huevo. Vamos a darle el huevo. Y lo vamos a hacer así como, como si fuera en, en torta. Y ahora quedando listo el huevito. Me han estado, me han estado preguntando, como, como hago los, los guisos de, las gorditas. Y, pues aquí estamos, haciendo unas gorditas. Y pues vamos a, a ponerle el, el chile. El chile, ya también, ya lo, ya lo tenía listo. El chile, el guajillo. Y, y lo molí con, con un pedacito de ajo. Y, pues vamos a, a esperar aquí un poquito, que hirva. El chile no tiene que estar, tampoco, aguadito. Así como, así, se quita así como, más o menos, como lo deje yo. Y, pues ahora vamos a, a empezar con las gorditas, para rellenarlas. Vamos a, vamos a, a empezar la, la masa, para hacer las gorditas. Y, está lista la masa. Vamos a, vamos a, vamos a empezar a hacer mis gorditas. Pues yo las hago aquí en la, en la tortillera, porque no puedo a mano. Vamos a, vamos a empezar. Vamos a, vamos a. Vamos a empezar. y así tenemos que darle vuelta y le vamos a dar vuelta y vamos a esperar que se empiecen a inflar y ya cuando pasa eso ya están listas y ya están listas ahora las llevamos para rellenarlas pues mire vamos a ponerles la comida y pues las igual las puede hacer del tamaño que usted guste yo mojo el cuchillo para que salga bien la masita que se viene acá en el cuchillo mire así están ya listas para el relleno vamos a ponerle de rajas también igual lo que usted guste ponerle mire y ahora de huevo las voy a hacer llenadoras y ahora de papa le vamos a poner el queso con mucho queso bien ricas que están saliendo las gorditas bien ricas bien ricas Después de que ya las rellene. Pues ahí les va mi secreto. De aquí las voy a llevar al comar. Pues ya, ya las voy a sacar. Ya están listas las gorditas. Miren. Estas son las de papa con queso. Pues muchas gracias. Este, vamos a comer unas deliciosas gorditas. Pues muchas gracias por mirar mis videos. Y nos miramos en el siguiente. Gracias.